La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, mi nombre es David, oyente del programa desde hace ya varios meses. Tenía muchas ganas de aportar mi granito de arena a este maravilloso proyecto que formáis toda la gente que hacéis posible La Cafetera. A Inoa, Juancho, Ana, Emilio, Pilar, María, Fernando, muchísimas gracias. También a los oyentes que forman esta maravillosa resistencia. Larga vida La Cafetera y un beso muy fuerte para todos. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Tiene una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica premicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Es una persona que ahora mismo está bien de salud, no tiene prácticamente ninguna sintomatología, está sano. Pero obviamente, mientras sea positivo, hay que mantenerlo en aislamiento. El Bolsonaro ganó por ese estado de espíritu. Fue creado un estado de espíritu de odio. Pero le funcionó ese discurso que usted llama del odio, ¿le funcionó? Pues es, pero funcionó. Pero ¿sabe lo que acontece? A gente no tiene que se desesperar porque funcionó, porque Hitler también funcionó. No es inaceptable para nosotros, como los americanos, que tenemos un presidente que es un lio patológico. Liar. Nosotros no estamos, no estamos negativos, no estamos encorrosos. Pero aquí es algo que está dejado para recuperar la democracia de la parte, con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo poliviano. ¡Vamos, Mr. Silverman! Entonces deja la vía abierta del diálogo con el PSOE y en cambio al PSC le cierra la puerta. Es que hay una diferencia, bueno, hay muchas, pero una es muy clara, que es que a mí el señor Pedro Sánchez no me conocía de nada, pero el señor Miquel Iseta sí. Y por lo tanto, si alguien sabe que soy inocente y doy mis compañeros, es precisamente el que más nos conoce. Y esa también es una diferencia. No es la única, no es la única, pero es una diferencia importante. Parece que al PSOE le dicen, al PSOE bueno, al PSC mal. No, 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 al PSOE bueno, nada. Pero al PSC siempre le podré recordar que sabiendo perfectamente que somos inocentes, ha aplaudido nuestro país. Queríamos contaros que esto es una cadena feminista con la que vamos a inaugurar un mes de revuelta feminista, desde ahora hasta el 8 de marzo, y para la cual no necesitamos mucho más que un doya. Necesitamos mucho más que el 8 de marzo, necesitamos un mes de revuelta feminista. Y el Oscar va a Parasite. Muy buenos días, cafetera. En efecto, Parasitos arrasó en la noche de los Oscars, la gran triunfadora de los Oscars con el Oscar a la mejor película, mejor director. Ha tenido esta mañana, esta película surcoreana, un extraordinario protagonismo en la prensa del mundo. Es la primera película en lengua no inglesa que gana el premio principal, dice el periódico El País. Y la decepción para las españolas Dolor y Gloria y Klaus, que se quedaron sin premio. Bueno, en todo caso, una gran fiesta del cine que se celebró anoche y que nos da también, nos sirve de inspiración para elegir el hashtag de esta mañana. Porque si nosotros nos ponemos a elegir a protagonistas que merecen recibir el Oscar por su mejor actuación, entre la clase política española podemos elegir unos cuantos. Así que Almohadilla la Cafetera Oscar A es el hashtag del programa a través del cual vamos a organizar la conversación hoy en las redes sociales y os pedimos que lo utilicéis, como ya están haciendo a esta hora. Calgo Callejero, muy buenos días, dice el que arrasó, la que arrasó de verdad, él, la blanca, la cafetera, Oscar. Y pone una estatuilla así postrada en el suelo, esnifando cocaína. No sé muy bien cuál es la... Calgo, me lo tienes que explicar cuál es la ironía en esto. Indignados, muy buenos días. También Ángel Trianero, buenos días. Malasombra, Libertino Francachela. Lorín Navarro, muy buenos días. Berca, buenos días. Miquel, Palomira Zazabal, Tine Viera, Bladimir, Javi Folio, algunos de los oyentes del programa que ya están utilizando este hashtag en las redes sociales y os pedimos que nos ayudéis a dar a conocer a través del mismo la dirección del programa, que más gente nos conozca, que se nos escuche. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, bien, bien. Has salido, has disfrutado de la vida, has hecho... ¿Y tú? También. También. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos que referirnos a esa fiesta del cine que se celebró anoche, pero también en el análisis de las portadas de los periódicos. Alguna información sobre los recortes para los fondos agrícolas y estructurales, duros recortes que prevé la Unión Europea y que el sector agrario teme les puede afectar. También algunas cuestiones como el resultado electoral de Feijóo, que está bajo la lupa. Puede marcar el futuro de Casado, dice el periódico La Razón. También el diálogo con Cataluña y también el Mobile World Congress. ¿Sabéis que Amazon ha anunciado que no va a participar? Ha sido una noticia bomba. Es una de las grandes y más esperadas compañías que se esperaban en el Mobile World Congress. Pero el miedo al coronavirus en el mundo, justificado o no, con más o menos temores, está haciendo que algunas compañías estén evitando cualquier evento en grandes concentraciones de personas. Y el Mobile va a prohibir la entrada a quien haya estado en China 14 días antes. Además, en compañías multinacionales con esta movilidad va a resultar francamente difícil y más con ese mercado. Pero está teniendo importantísimas consecuencias también para la economía china, la alerta de este coronavirus que ya ha dado un nuevo caso en Mallorca, un nuevo caso de coronavirus en España, aseguran desde el Ministerio que está sano, pero eso sí, que se ha decretado un aislamiento preventivo mientras siga dando positivo. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar hoy en La Cafetera. También vamos a hablar de una cosa que no está hoy en los periódicos, pero me gustaría hacer una referencia. Resulta que el gobierno está decidido a dar la batalla contra la comida basura, contra la comida de los Burger King, los McDonald's, las pizzerías, de este tipo, la comida rápida, la comida basura. El nuevo Ministerio de Consumo ya deja entrever que quiere legislar contra la comida rápida. Y ya hay agentes sociales muy implicados en esta materia que están proponiendo medidas para que el gobierno tome como referencia. Hoy podéis leer algo sobre esto en público.es y nos interesa porque hace unos días nos llamó la atención que la industria alimentaria protestó a Pedro Sánchez por trocear nutrición y dar poder a Alberto Garzón y empezaron a criticar la división de competencias de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición entre Sanidad, Agricultura y Consumo. Firmaron 14 entidades. Claro, esto pasó desapercibido porque era una noticia como técnica. Bueno, algunos industriales que ya están otra vez con el rollo del intervencionismo y contra los comunistas y que van a, bueno, pues los conservadores del este. No, no. Es que el foco estaba puesto precisamente en la regulación de la comida basura. Nos llama la atención y nos invita también a la reflexión. Quizás es algo que podríamos, sobre lo que podríamos discutir hoy en el programa. A mí me llama la atención porque me resulta increíble que en estos restaurantes de comida rápida todavía se permita que se regale un juguete a los niños en los menús infantiles. Es una forma de atraer hacia los menús infantiles a niños que se están metiendo una sobredosis de calorías absolutamente salvaje. Y hay en algunos países donde se ha prohibido eso y donde se está observando con muchísima preocupación. Pero este debería ser un tema absolutamente capital que, como digo, hoy está en público.es pero no está en los grandes medios y es un tema fundamental porque van ganando territorio estas compañías alimentarias pero que meten una sobredosis absolutamente salvaje de calorías a los niños, especialmente a los jóvenes y también a los adultos. Así que podemos reflexionar sobre esto si os parece y si nos echáis una mano. Hoy además es lunes. Los lunes abrimos un paréntesis para hablar de feminismo y tenemos además importantes asuntos relacionados con esto. Ayer hubo una cadena, el sábado, una cadena humana que rodeó todo Madrid precisamente como ya antesala de la movilización que se espera de cara al 8M. Queríamos contaros que esto es una cadena feminista con la que vamos a inaugurar un mes de revuelta feminista desde ahora hasta el 8 de marzo. Hemos convocado y se han organizado más de 7.000 mujeres que pertenecen a 300 asambleas de la Comunidad de Madrid, de los barrios y de los pueblos y también nos acompañan compañeras de otras provincias y de otros territorios. Estamos aquí para visibilizar toda la lucha feminista que es amplia, es diversa, es muy global y para la cual necesitamos mucho más que un DOEA, necesitamos mucho más que el 8 de marzo, necesitamos un mes de revuelta feminista. Hablaremos además, como hoy es lunes, en este espacio sobre feminismo con Iria Marañón, la filóloga, la escritora que tiene publicado un libro titulado Educar en el feminismo, de plataforma editorial donde reivindica precisamente la necesidad de educar en esta tolerancia y respeto y le vamos a preguntar por estos retos tan importantes que tenemos en esa materia ahora que miramos hacia el 8 de marzo una vez más. Esto es lo que tenemos hoy en la cafetera. Bueno, pero ya sabéis que la cafetera, además de abrir las ventanas hacia aquellas noticias que omiten los grandes medios de comunicación o que miran con desinterés los grandes medios de comunicación también hacemos un repaso a las grandes noticias que ocupan hoy las portadas de los periódicos de manera que uno cuando escucha la cafetera puede decir que escucha todo aquello de lo que le informan los demás y todo aquello que los demás omiten. Pero, en efecto, hoy de lo que informan los demás medios de comunicación. Hay un sondeo de GATT3 para La Vanguardia, hoy publicado en la portada de este diario, que habla de la mesa de diálogo que ha propuesto tanto el gobierno como con los partidos independentistas para sentarse a reflexionar en torno a cómo sosegar el clima de tensión que se vive en Cataluña desde el año 2017. Y dice La Vanguardia que el 80% de los catalanes urge abrir la mesa de diálogo, que más del 70% cree que la negociación entre gobiernos debe incluir una solución para los presos independentistas y que sólo el 30% exige el referéndum como objetivo para resolver la crisis política. En efecto, el foco colocado precisamente sobre este asunto de las encuestas donde se observa que no hay una gran mayoría partidaria de la independencia. Lo hemos visto además en algunas otras encuestas que han salido publicadas este fin de semana, pero donde sí, sin embargo, se pone el foco en la necesidad, la demanda que existe en Cataluña para que haya diálogo, para que haya conversaciones. Ayer Jordi Évole entrevistó en televisión a Oriol Junqueras en la cárcel. Marcó la diferencia entre el Partido Socialista y el PSC. Nos ayuda a entrever un poquito los matices de las relaciones entre Madrid. Sienten que se ha producido una cierta traición por el PSC, dicen desde Esquerra Republicana. ¿Usted no ha descartado pactar y aprobar los presupuestos con el PSOE y ahora me está diciendo que con el PSC nada? ¿Es posible que haya unos presupuestos españoles a los que Esquerra Republicana no se oponga? Claro que sí, es posible. Y dependerá... Pues entonces deja la vía abierta del diálogo con el PSOE y en cambio al PSC le cierra la puerta. Es que hay una diferencia, bueno, hay muchas, pero una es muy clara, que es que a mí el señor Pedro Sánchez no me conocía de nada, pero el señor Miquel Iseta sí. Sí. Y por lo tanto, si alguien sabe que soy inocente y doy mis compañeros, es precisamente el que más nos conoce. Y esa también es una diferencia. No es la única, no es la única, pero es una diferencia importante. Parece que al PSOE le dicen, el PSOE es bueno, el PSC es malo. No, 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 el PSOE es bueno, nada. Pero al PSC siempre le podré recordar que sabiendo perfectamente que somos inocentes ha aplaudido nuestra cárcel. Bueno, realmente también sus palabras se enmarcan en este clima preelectoral que se respira para con Cataluña. Y quizá de ahí se deriven, pues con estos no me siento, pero es con quien compiten también electoralmente. Pero más allá de eso, lo que sí que parece cierto es que esa mesa de diálogo es muy demandada, muy demandada. Ese nuevo tiempo de sosiego y de negociación muy demandada por la ciudadanía vasca. En este sondeo de GAT3 para la vanguardia, el 80% de los catalanes urge abrir la mesa de diálogo. La pregunta, ¿cree que las negociaciones deben empezar antes de las elecciones catalanas? Es apoyada por el 80%, por el 80% de los encuestados frente al 16% que cree que no. ¿Cree que la negociación debe incluir una solución para los presos independentistas? El 71% cree que sí. Claro, esto me llama la atención porque es una forma, fijaos que la pregunta no está relacionada con el independentismo, ni con si debe haber o no una consulta, ni con si se debe apoyar la autodeterminación. Lo que los ciudadanos están es haciendo suya la responsabilidad de lo que ocurrió el 1 de octubre. El 70% de los encuestados cree que es injusto que no haya una solución para los presos independentistas. Y de alguna forma están levantando la mano de yo también soy responsable de esto que ha sucedido, de esto que ha ocurrido. Y es una mirada muy pequeña, muy sesgada, la que desde Madrid ubican esto a tres o cuatro líderes independentistas culpables de todo lo ocurrido. Hay una extraordinaria demanda social por que se hable, por que se dialogue, y así se observa en esta encuesta de Gásteres para la vanguardia. Insisto, solamente el 30% exige el referéndum como objetivo para resolver la crisis política. Así que esto debería enviar algún tipo de mensaje. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera. Bueno, pues esto es lo que hoy enfoca la política nacional, lo que hoy nos encontramos en materia de política nacional, aunque en los digitales también. Bien, vemos el Tribunal Constitucional última el blindaje del procés ante Europa con un rechazo masivo de recursos. Se han tramitado más de 30 causas. Este mes de febrero será definitivo, dice elconfidencial.com, de cara a la próxima fase judicial del procés. El tribunal despejará todos los escritos para abordar el fondo de la sentencia, dice elconfidencial.com, dice la decisión se adoptó a propuesta de Conde Pumpido, que ha sido designado como coordinador de todos aquellos recursos relacionados con la causa, dice. También, en el confidencial han hecho un análisis sobre las mentiras de Fray Junqueras. No hacía falta tampoco descalificar ni utilizar esta terminología en un medio de comunicación, pero dice, ¿por qué el PSOE romperá con Esquerra Republicana? Las mentiras que lanzó en un texto de Nacho Cardero, dice, bueno, hace algunas reflexiones en torno a las reflexiones de ayer de Oriol Junqueras y cree que a lo que va a conducir todo este debate es hacia la ruptura con Esquerra Republicana más tarde o más temprano. Bueno, esto en elconfidencial.com, mientras que hoy en la portada de público.es, en público.es, nos encontramos con... Bueno, es que hay muchos asuntos repartidos que no enfocan a Cataluña. Ahora, si os parece, leemos la portada de público.es y lo cogemos por los otros temas y zajamos este de Cataluña. Es que estoy viendo que una vez más hay una gran diferencia entre la prensa impresa, los periódicos en el kiosco, donde tiene mucho protagonismo las noticias de corte interno y vemos cómo en las otras portadas el foco se sitúa directamente en otros lugares. Pero hoy en Infolibre dice, pros y contras para PP y Ciudadanos en una alianza electoral en las autonómicas, porque hay un gran debate abierto sobre la manera en la que van a acudir a las elecciones catalanas. La primera gran convocatoria a la que se van a tener que enfrentar estos partidos políticos. En el ámbito del PP se da por hecho que van a acudir de la mano de Ciudadanos. Que Ciudadanos no puede permitirse ir en solitario en las elecciones en Cataluña. Y hacen un análisis interesante en Infolibre hoy sobre los pros y contras para PP y Ciudadanos de una alianza electoral en las elecciones autonómicas también. Bueno, mientras tanto, nuevo caso de coronavirus en España, hoy en las portadas de los periódicos. Está bien de salud, no tiene prácticamente ninguna sintomatología, está sano, pero obviamente mientras sea positivo hay que mantenerlo en aislamiento. Eso decían desde el Ministerio de Sanidad, se mantiene el aislamiento, pero el temor al coronavirus cierra los restaurantes del Chinatown madrileño, dice Público.es hoy, porque en efecto decenas de establecimientos en Usera, donde residen más de 10.000 chinos, clausuran temporalmente por reformas, vacaciones, formación de personal, la reclusión voluntaria de muchos compatriotas y el descenso de la clientela ha provocado un inédito descanso en comercios que nunca cierran, dice hoypúblico.es. Hasta hace pocos días las marquesinas de Madrid seguían dando la bienvenida al Año Nuevo Chino. Pues el Ayuntamiento de la Capital colabora en la promoción de la fiesta para empatar con su segunda comunidad extranjera más numerosa. 40.000 personas están empadronadas de origen chino en Madrid y más de 10.000 se concentran en el barrio de Usera. Pues estos días permanece cerrado el impacto, el temor, la inquietud, las consecuencias que está teniendo este coronavirus en todo el mundo. El segundo caso es de coronavirus en España, dice hoy La Razón. El paciente es uno de los británicos contagiados en los Alpes, se encuentra aislado en Palma. La enfermedad registra ya 800 muertos, más de lo que provocó el SARS, aunque los expertos están observando que hay una caída en el número de contagios. Lo que se ve en las grandes cifras es que el estigma que está provocando el coronavirus no está justificado. Lo ha alertado precisamente la OMS, tanto por mortalidad que provoca como por la viralidad, la manera en la que se contagia, no justifica en absoluto todo ese estigma para con la comunidad china. Lo ha recordado la OMS. Es la responsabilidad de nosotros todos para asegurar que no haya estigma asociado con esta enfermedad. La profilación innecesaria de individuos basada en la etnicidad es únicamente y completamente inaceptable y necesita el staff. Pero hay tal alarma, tal alerta, tal obsesión por evitar el contagio que hoy veíamos, por ejemplo, en la portada del periódico El País, una fotografía muy impactante. La vida cotidiana en China, muy afectada por el brote del coronavirus, dice, ha provocado que algunos ciudadanos se cubran de plásticos en la estación de tren de Shanghái, llevan una especie de bolsa colocada sobre la cabeza, además de las mascarillas, y entonces van transitando por la estación con una bolsa gigantesca que les rodea. El coronavirus vino de Singapur por los Alpes a España. Un británico que esquió en Francia, segundo caso de infección en España. Un ciudadano británico ha dado positivo en Baleares por el coronavirus. El segundo caso detectado en España. El paciente está ingresado en un hospital junto a su mujer y sus dos hijas. Su diagnóstico es muy leve, pero por razones de precaución se le ha obligado a mantener una cuarentena en el hospital. Esto en lo que se refiere a este asunto del coronavirus en las portadas hoy de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera. Singapur por los Alpes dicen, vaya ruta más rara, dicen en el chat del programa. Claro, tiene que ver, el hombre estaba esquiando, entonces venía de Singapur de viaje, se fue a los Alpes y allí, en fin. Sí. Esto es La Cafetera. Bueno, yo os pedía al principio del programa a ver si podemos reflexionar en torno a este asunto que hoy lleva Publico.es en su portada. El gobierno contra la comida basura. Se están planteando una regulación contra la comida basura. El nuevo Ministerio de Consumo ha dejado de entrever que quiere legislar contra la comida rápida. Los agentes sociales implicados en esta materia proponen medidas para que el gobierno tome como referencia y hay organismos como Justicia Alimentaria que hablan de la necesidad del control de ciertas o la etiqueta de ciertos establecimientos, ciertos alimentos para, por lo menos, visibilizar lo preocupante de su consumo y la manera en la que se está extendiendo. Y me llama la atención este artículo, primero porque creo que tienen mucha razón, porque es inquietante ver el efecto que provocan esta comida en los niños. Hay una atracción absoluta que tiene que ver también con, entre otras cosas, el regalo del juguete, por ejemplo, en los menús infantiles. Esto que ha abierto un profundo debate en algunos países hasta el punto de que, bueno, se ha pedido sistemáticamente la prohibición de este anzuelo en el que pican los niños que están deseando que llegue el fin de semana para ir a las hamburgueserías a comprar un menú infantil. Y, claro, cuentan también en este artículo que publica público la manera en la que entre los adolescentes se ha extendido una cosa que, la comilona de pandilla, que está bautizada como el hambre emocional. Llega el fin de semana y pizza con amigos o cena en hamburguesería es el plan habitual. Gominolas en el cine, perritos calientes en el partido de fútbol, la comida insana mezclada con el ocio. Y el problema hace que se agrave porque se le da unas atribuciones de entretenimiento, de diversión a comer en este tipo de establecimientos que hace que chavales que se meten en una hamburguesería de este tipo se lleven en apenas media hora 1.500 calorías para el cuerpo. Y explica este artículo, claro, se nos advierte mucho sobre los efectos del alcohol. Cuando los chavales quedan para salir, primero cenar en un sitio de estos y después salir a un botellón, a un parque, donde se van a meter. Y sin embargo, las advertencias sobre el alcohol y los peligros del alcohol son muy habituales en los medios de comunicación. Y seguramente, además, los propios padres les habrán advertido sobre los riesgos del alcohol. Pero todo el mundo ha naturalizado de una forma salvaje que puedas sentarte a meterte entre pecho y espalda 1.500 calorías en cuestión de minutos sin contar con los aditivos, con los conservantes, todo eso de propina que te llevas al cuerpo. Bueno, hemos visto cómo, en efecto, el ministerio de Alberto Garzón se ha propuesto regular las apuestas online, pero también, ya sabéis que se va a limitar su espacio en televisión, su espacio publicitario, pero también ha dejado entrever su intención de encorsetar la comida basura y las bebidas azucaradas. No se ha oficializado en ninguna medida, se necesita que avance un poco el trabajo del gabinete, han dicho, la legislatura es larga, pero pretenden poner coto a este hambre emocional que se da entre adolescentes y niños. Algo muy grave, porque es verdad que van ganando terreno socialmente también. Algunos de los oyentes, cuando lo comentábamos, decían sí. Y es que, además, se les está permitiendo que, a través de sus fundaciones, que, a través de sus asociaciones, tengan presencia en el espacio público cuando, bueno, no dejan de ser un elemento tan nocivo para la salud. Claro, y lo dice alguien como yo, a mí me gusta mucho ese tipo de comida. Me parece que el sabor a mí me gusta. Pero soy absolutamente consciente de los riesgos tan importantes que tiene y de la manera en la que hemos dejado, en la que actuamos con total irresponsabilidad sobre el consumo de esto. Así que, bueno, pues es una puerta que se abre, que hoy nos recordaba público.es, que hemos visto que algunas asociaciones como Justicia Alimentaria están poniendo el foco, están denunciando y lanzando advertencias sobre el riesgo de cómo se está estableciendo como una rutina de ocio. Y también, claro, nos llamaba la atención porque, en efecto, Hardy Useful, menudo tierro, tuiteaba un artículo de hace unos días donde la industria alimentaria estaba pidiendo a Sánchez, por carta, depender de sanidad y no de Alberto Garzón, no de consumo. Claro, nos dicen, no, los empresarios son la repanocha del bien común, se vigilan más que nadie, entre ellos autocontrol. No, no, esto no puede depender de la responsabilidad de los empresarios que nunca van a actuar en su propia contra. Es un debate muy necesario, muy importante. Se debería previvir, en primer lugar, desde luego, en mi opinión, el juguete que se regala con los menús para niños, pero deberían lanzar importantes advertencias de las consecuencias que tiene para la salud. En Chile, nos dicen, ya se ha hecho desde varios años y hay que tener cuidado porque, en efecto, esta comida basura, además, todo esto forma parte de esa cadena. Comida basura, genera basura, después la hamburguesa, las patatas, los restos de plástico, el papel, el globito, el juguetito de plástico, todo esto forma parte de un equilibrio absoluto y la comida de baja calidad que, al final, le terminamos enchufando a los niños. Y luego hemos visto como también algunas organizaciones, por ejemplo, la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, que se unió a McDonald's para promocionar la lectura infantil y regalaban un librito a los niños que acudían. Entonces, organizaciones como esta, la Organización Española para el Libro Juvenil y Infantil, legitimando, en cierta forma, también, que los niños obtengan un beneficio por sentarse a comer ahí. Y, claro, dices, si encima el propio gobierno delega sus funciones en favor de la infancia a una empresa como McDonald's, bueno, pues, al final terminan blanqueando la imagen de estas hamburgueserías y nos parece que tendríamos que ser muy conscientes ante esto y la principal manera es empezar a concienciar a la gente para que, una vez tomemos conciencia, empecemos a exigir también y avalar y apoyar las medidas que pueda tomar el gobierno que no van a ser precisamente populares. Ya me imagino a los resentidos de este país levantando la mano en contra y hablando de su libertad hasta para envenenar a los críos. Pero tendríamos que empezar a tomar conciencia de esto porque, desde luego, de forma autógena, estos establecimientos, estas grandes cadenas de comida rápida no se van a gestionar. Bueno, hablamos de esto. Hablamos también de feminismos. Pedimos que utilicéis ese hashtag del programa. Almohadilla, la cafetera, Oscar A. Almohadilla, la cafetera, Oscar A. Esto es la cafetera. Almohadilla, la cafetera, Oscar A. Una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo, que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender... Iria Marañón, editora y autora del libro Educar en el feminismo, se define como feminista radical. Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero queríamos empezar con algo que además hemos comentado hoy en el programa y es que este sábado se ha organizado una cadena feminista para dar comienzo a esa revuelta feminista que mira el 8 de marzo. Sigue habiendo casos de agresiones y de violencia machista entre jóvenes. Yo te quería empezar a preguntar por qué sigue ocurriendo esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para que entre jóvenes siga existiendo este problema? Bueno, yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía de qué es lo que estamos haciendo mal. Lo primero de todo es que no somos conscientes de en qué parte estamos educando mal, en qué parte como sociedad nos estamos educando correctamente a los varones y a las niñas y a las mujeres. Entonces, eso es lo fundamental. El darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal desde el principio, desde antes del nacimiento, que todo eso tiene que ver con el género. Y yo creo que es fundamental que todas las personas empecemos a saber en qué consiste el género y qué hacer para empezar a abolirlo, porque es realmente el causante de todas las desigualdades y las injusticias. Sobre esto te quería preguntar. Dices que ya hay desigualdad precisamente antes de que nazcan nuestros niños y niñas. Sí, sí, efectivamente. Sí, dime. No, te quería hablar. Además, hablabas en varias jornadas, en varias conferencias, apuntas a los primeros comportamientos que se ven ya en los patios de colegios. Dices que los niños suelen ocupar los espacios centrales del patio del colegio mientras las niñas ocupan los laterales. Y hablabas precisamente de que sí, ellas son libres de ocupar los otros espacios, pero sin embargo sigue ocurriendo este tipo de comportamientos. ¿Cuál es el origen de todo esto? El origen es la educación y la construcción del género de las niñas y de los niños, de los hombres y de las mujeres. Ese es el origen de todo. Antes del nacimiento, cuando sabemos que va a nacer una niña o que va a ser un niño, ya empezamos a planear cómo va a ser esa construcción. Ya no solo hablo de la familia o del entorno, del colegio, los centros educativos. Hablo de la sociedad en pleno, el entretenimiento, las instituciones, absolutamente todo educa. Entonces, desde que nace una niña o desde que nace un niño, ya le estamos poniendo, diciendo cuál es su lugar en el mundo y cuál es su lugar en la sociedad. No solamente a partir de los referentes externos, como pueden ser los pendientes en las niñas, el vestirlas de rosa, con faldas, con dejarles el pelo largo, etcétera, que eso son una serie de construcciones del género muy visibles, sino que esa construcción del género también va a por, a la larga, la diferencia entre los géneros va a ser que las mujeres tengan más riesgo de prostitución, de pornografía, vientres de alquiler, brecha salarial, mutilación genital, matrimonio infantil, planchado de senos, al final que sean las oprimidas, mientras que ellos, los hombres, sean los que tienen el poder y los que ejercen la opresión. Entonces, desde el principio, desde el inicio, es cuando se empieza a educar en este sistema de géneros en el que unos son los que oprimen y otras somos las oprimidas. ¿Cómo se combate esto? ¿Con qué tipo de educación se puede hacer que los niños y niñas no, digamos, reproduzcan esa desigualdad? Claro, esto no es fácil, porque, o sea, toda la sociedad tendría que estar involucrada para poder crear una sociedad verdaderamente feminista en la que realmente haya igualdad y justicia. Pero podemos empezar, por ejemplo, con los niños a dejar de transmitirles la masculinidad de que tienen que ser insensibles, que tienen que ser competitivos, que tienen que ser agresivos, asumir riesgos, la idea de que hay que suprimir las debilidades, de que sean dependientes, de que sean superiores, de que sean disponibles sexualmente, en ese sentido, creo que lo más justo para que una sociedad más igualitaria sería enseñarles a que sean cooperantes en vez de que sean competitivos, a que tengan más empatía, compasión, solidaridad, a fomentar su autoestima, el respeto hacia todas las personas y que tengan también, de forma muy importante, muchas habilidades emocionales. Al existir esta desigualdad entre niños y niñas, entiendo que tiene que haber, al menos ahora por el momento, una educación específica en el feminismo para niños y otra para niñas. De hecho, al final de este mes vas a sacar un nuevo libro que es ¿Cómo educar en el feminismo a los niños? Sí, efectivamente. Es que es fundamental, porque estamos viendo que las mujeres, ante todo lo que está ocurriendo, toda la violencia hacia las mujeres, han reaccionado. El movimiento feminista está pasando ahora mismo por un momento pues una ola parece ser que va a ser una ola importante, que va a hacer verdaderos cambios, pero por parte de los hombres no está pasando nada, no ha habido ninguna reacción por su parte, ¿no? Y en esto hay una frase de Martin Luther King, que no era feminista precisamente, pero que viene muy al tema, que decía que algo así como que la mayor tragedia actual no es la perversidad de las personas malvadas, sino el silencio apobullante y la inacción de las personas buenas. Entonces es importante que nos demos cuenta de que los hombres tienen un papel fundamental, no en el feminismo, sino en la sociedad, en que ellos tienen que empezar a reaccionar contra todas las violencias y todas las injusticias que sufrimos las mujeres. Entonces creo que es fundamental enseñarles y educarles para que empiecen a colaborar, para que el sistema empiece a cambiar, ¿no? Y no solamente porque va a ser bueno para las mujeres, que es lo principal, sino porque también va a ser bueno para ellos, ¿no? Porque la masculinidad también hace mella en ellos. Entonces, pues son, por ejemplo, la distribución reclusa por sexos, el hombre es un 92%, los homicidios que cometen los hombres es un 89%, el 91% de los hombres son los que abandonan la familia, o las condenas de amenazas en un 94% son hombres o los delincuentes sexuales, ¿no? Que son un 96%, o tienen el doble de riesgo de lesiones medulares o tres veces más posibilidades de suicidio o sufren más accidentes de tráfico y más graves, ¿no? O sea, y un sinfín, un etcétera enorme, ¿no? Que hace que nos tengamos que plantear cómo estamos educando a los niños y a los hombres para que ocurra todo esto, ¿no? También hablabas en, bueno, además en una charla que decías qué casualidad que todas las parejas lleguen a los mismos acuerdos en la reducción de jornada, en la ropa que llevamos, en los estudios que escogemos, los trabajos, los pactos familiares y hablabas de que realmente no somos libres de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sino que se imponen también por el sistema en el que vivimos que es un sistema de desigualdad. ¿Cómo se es realmente libre en un sistema que permite esta desigualdad? Pues siendo conscientes, ¿no? Siendo conscientes porque el verdadero éxito del patriarcado en este momento es hacernos creer a las mujeres que somos libres y bajo esa libertad o falsa libertad, ¿no? Se están justificando muchísimas injusticias y desigualdades. Por ejemplo, con el tema de la prostitución, de la pornografía, de los dientes de alquiler, se está diciendo que las mujeres somos libres de tomar esas decisiones, pero ¿en qué? En un sistema opresivo que durante toda nuestra vida y donde toda nuestra historia nos ha estado dirigiendo hacia que tomemos esto de forma libre, ¿no? Entonces, con el tema de los cuidados ocurre también lo mismo. Es decir, las mujeres queremos que libremente estamos decidiendo reducir las jornadas, cogernos excedencias, ocuparnos más de nuestras criaturas, todo bajo el paraguas de la libre elección. Pero esto no está haciendo más que perpetuar el sistema de géneros en el que ellos son los que ganan el dinero, tienen el poder y tienen el acceso a los espacios públicos y sociales y nosotras somos las que, como siempre históricamente, nos hemos ocupado de la familia, nos hemos ocupado de los cuidados y de las tareas del hogar, que es lo que nos está remunerado, que son 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Entonces, creo que es importante darnos cuenta de cuál es de verdad nuestra libertad, dónde empieza y dónde acaba y ser muy consciente de qué manera alimentamos el patriarcado y de qué manera no lo estamos haciendo. Luego, a nivel político, además, se prevé acotar, por ejemplo, la emisión de publicidad en el caso de apuestas para proteger a los jóvenes del juego. En el caso concreto que estamos hablando, ¿qué medidas son necesarias para proteger a los niños de esos estímulos que pueden incrementar los estereotipos en televisión, por ejemplo, en publicidad? Bueno, es que, claro, las medidas son cientos, ¿no? Porque, efectivamente, toda la publicidad que llega es la mayoría, es una publicidad sexista, que la mujer está mercantilizada, ¿no? Aparece como un objeto del consumo, hipersexualizada, y luego, eso sin contar con la publicidad que hacen, por ejemplo, en los parabrisos de los coches, ¿no? Donde se ofrece la prostitución, donde ese tipo de cosas también están normalizando un tipo de violencia hacia la mujer, que es importante que nos demos cuenta, claro, las medidas tendrían que ser muchísimas, tener un código especial, un código ético especial, ¿no? En el que podamos ver que, efectivamente, el tema de las apuestas se está regulando, pero es que hay que regular muchísimas más cosas para empezar a modificar estas injusticias. ¿Alguna sí en concreto que debería tomar a corto o largo plazo este gobierno? Bueno, yo creo que con el tema de la prostitución y de la pornografía hay que ser mucho más duros, hay que tener una visión completamente abolicionista, en el que se castigue al putero y al proxeneta y no a las mujeres en situación de prostitución, y creo que el fin debe ser eliminar el sistema de prostitución porque una sociedad feminista no puede existir nunca mientras existan puteros y proxenetas. Y ya para terminar, he visto que mencionabas el efecto pigmalión, vemos aquí en este programa también lo tenemos muy presente y hablabas precisamente sobre cómo se utiliza, decías, hablabas de la profecía autocumplida, decías, cuando esperamos que una niña sea dócil y complaciente y un niño dominante y emocionalmente inaccesible, pues estamos educando para que piensen en base a lo que otras personas esperan. ¿Cómo podemos revertir y hacer que realmente el efecto pigmalión consiga, bueno, pues que los niños no tengan ese bloqueo emocional y las niñas realmente no se sientan dóciles y complacientes? Pues realmente lo único que nos va a servir va a ser la abolición del género, es decir, eliminar todo lo que produce la desigualdad desde el principio, desde que nacen, ¿no? O sea, intentar de verdad educar de forma neutra, de forma que no hay nada para los niños y no hay nada para las niñas, sino que todas las cosas que hay son para niñas y para niños, pero de verdad, porque luego siempre hay excepciones, pero no, o sea, tenemos que ser realmente conscientes de que de verdad todo vale para las niñas y para los niños en el tema de estereotipos, ¿no? O sea, que no podemos meter en una caja a los niños y a quien le gusten las muñecas y le guste vestirse de princesa y peinarse tiene que ser una niña y a quien le gusten los coches, jugar al fútbol y relacionarse de determinada manera tiene que ser un niño, ¿no? O sea, tenemos que abrirnos en ese sentido y pensar que efectivamente la única manera de educar de forma justa es eliminando el estereotipo y aboliendo el género. Pues iría Marañón, muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues en efecto con la mirada puesta ya en el 8M y en este importantísimo reto que además se ha convertido en uno de los caballos de batalla precisamente para hacer frente al auge de la extrema derecha y del discurso del odio. No hay más que ver la manera en la que ha sido acogido este rodeo a Madrid que tuvo lugar el pasado sábado donde decenas de miles de personas de la mano dieron la vuelta a la ciudad en una gran cadena humana precisamente para visibilizar estas asignaturas pendientes y también para ir calentando el terreno. Pero si queréis ver, bueno, no tenéis más que buscar las reacciones que ha provocado en algunos políticos conservadores la forma tan airada en la que han salido en las redes para ver lo importante que es la reivindicación y esta batalla precisamente por los derechos de la igualdad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial A spanish nurse who helped treat two Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Sí, en efecto porque si ponemos el satélite a funcionar en materia de información internacional se va deteniendo en aquellos lugares donde bueno, son puntos sensibles informativamente y ya sabéis que analizamos la información internacional cada día de la mano de Pilar de la Peña Buenos días Pilar Hola, buenos días Oye, te quiero preguntar por una cosa yo sinceramente no estaba no lo estaba siguiendo desde cerca pero Juan Garrido oyente de este programa nos envía un tuit ahora comenzando el programa sobre la situación del Salvador nos envía unas imágenes dice el Salvador no puede aprobar una ley de seguridad para recibir financiación de Estados Unidos porque no controla el Congreso y qué es lo que ha hecho ocupar el Congreso con militares amenazando con su disolución rodeando la casa de una docena de diputados de la oposición tétrico estas imágenes y en las imágenes que las voy a retuitear para que las podáis ver también los oyentes pero en estas imágenes que nos envía el Parlamento ocupando el Congreso de los Diputados delante de todos los políticos muy tensa la situación en El Salvador Pilar sí la verdad es que es una tensión que ha sorprendido un poco al mundo porque las imágenes realmente de ver a los soldados armados y casi casi desplegados en el interior de la cámara realmente es bastante llamativa el contexto de todo esto es algo parecido a lo que hemos visto por ejemplo en Perú y en otros países latinoamericanos y es un enfrentamiento entre el presidente o digamos el poder ejecutivo y el poder legislativo en este caso además bueno el tema es un poco extraño que haya estallado por este tema se trata en realidad Nayib Bukele que es el presidente de El Salvador quería aprobar un préstamo de Estados Unidos para poder modernizar la policía las fuerzas armadas y era un préstamo de más de 100 millones de dólares y necesitaba el apoyo del Congreso y lo que ha hecho ha sido convocar una asamblea extraordinaria a la que buena parte de los congresistas se ha negado a asistir por considerar que se trata de un mecanismo pensado para una emergencia para algún tipo de situación realmente que justifica porque es algo muy extraordinario y en este sentido además de la oposición a lo mejor al préstamo pues ha jugado ahí una especie de choque de poderes o de reforzar un poco la posición de cada uno el problema es que Nayib Bukele ha reaccionado con un lenguaje verbal y con unas acciones bastante duras les ha llamado sinvergüenzas por el hecho de no querer aprobar esta norma y sobre todo ha enviado al ejército a patrullar a rodear el Congreso incluso dentro de la Cámara todo esto como os digo se produce un poco en un contexto de enfrentamiento entre estos dos entre estos dos poderes y como un poco de intentar reforzar reforzar cada uno su posición pero es verdad que las imágenes son bastante llamativas y vamos a ver qué sucede hay también protestas en la calle y bueno un poco de bastante tensión y bueno vamos a ver a dónde nos lleva nos lleva esta situación sí además con estas imágenes y con la denuncia también de los opositores que hasta sus viviendas están siendo rodeadas en fin una gran preocupación también por lo que está ocurriendo allí como nos decían algunos oyentes como denunciaba Juan Garrido Bruno Sgarcini lo que está sucediendo en El Salvador se me olvidó contaros que hay un ultimátum les ha dado un ultimátum Bukele a los congresistas de siete días para aprobar la negociación de este préstamo pero ya os digo que el lenguaje y digamos el tono es muy duro les ha llamado sinvergüenzas les ha dicho les voy a dar una semana pero poco más es decir sí que hay digamos un ambiente amenazante y realmente de una tensión que francamente pues preocupa preocupa bastante los militares ocupando el congreso amenazando con la disolución rodeando la casa de una docena de diputados de la oposición como están denunciando los propios opositores de izquierdas bueno y aquí en España vimos ayer entrevista de Ana Pastor a Lula en el objetivo y ya Lula empezó a explicar las razones que habían conducido precisamente a su a los ataques que ha recibido qué es lo que ha ocurrido decía nosotros dijimos que el petróleo pertenecía al pueblo brasileño eso incomodó a las empresas del petróleo del mundo y eso es lo que decía Lula provocó entre otras cosas el acoso judicial que ha sufrido y el ascenso el impulso a los partidos radicales como el de Bolsonaro y que las petrólejas sobre todo las americanas no pueden permitir que un país como el Brasil tenga el acúmulo de petróleo que tiene es preciso que los americanos pongan la mano como pusieron la mano en Irak como pusieron la mano en Libia nosotros descubrimos acoso también habló de Bolsonaro ganó por el estado decía de crispación Bolsonaro ganó por ese estado de espíritu fue creado un estado de espíritu de odio 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 contra la política odio contra los costumbres odio odio contra la política contra los avances pero le funcionó ese discurso que usted llama del odio le funcionó odio y crispación y en buena medida fomentada por los medios de comunicación por las mentiras por las fake news denunció ayer precisamente Lula en esa entrevista en el objetivo bueno también si el satélite nos muestra imágenes de Estados Unidos y coloca el foco sobre Bernie Sanders le escucharíamos decir lo inaceptable de tener a un presidente mentiroso mentiroso patológico dijo y en Bolivia tras el golpe de estado que dejó a Evo Morales fuera de la presidencia del país desde Argentina Evo Morales eso en Bolivia pero luego hay otras noticias también en otros países Pilar sí la verdad es que antes que mencionabas como Lula se refería al petróleo y la influencia que había tenido en la política de Brasil en Venezuela estamos asistiendo a algo parecido de hecho además de la utilización del petróleo como una forma de hacer política de controlar la geoestrategia que ahora os explico como lo está sucediendo en Venezuela se da también el hecho de que se ha convertido realmente este país caribeño en una especie de tablero de ajedrez en el que tanto Estados Unidos como Rusia están un poco intentando jugar y mover sus fichas de cara a una influencia en toda la región la semana pasada os acordáis que hablamos del debate el discurso del estado de la unión de Donald Trump en el congreso que además comentábamos que bueno había sido muy divisivo había sido había evidenciado claramente la polarización de la política estadounidense pero si hubo una cosa en la que se pusieron de acuerdo todos los congresistas y senadores estadounidenses es en el apoyo a Juan Guaidó que además el propio Guaidó estaba en la cámara estuvo escuchando el discurso y se pusieron senadores y congresistas yo os digo cuando le mencionó Donald Trump de pie para aplaudir y eso evidenció bastante bien la posición común que tiene en Estados Unidos con respecto a Venezuela y en general la política exterior en Latinoamérica y en este contexto apenas dos o tres días después de que fuera este discurso de Donald Trump y esta escenificación tan evidente del apoyo estadounidense a Guaidó Rusia pues desplegó a su ministro de Asuntos Exteriores a Serguéi Lavrov en Caracas es decir se reunió el viernes con Nicolás Maduro y fue una poco una escenificación de hasta qué punto Rusia está siendo el gran valedor de Nicolás Maduro en esta crisis y lo está siendo además entre otras cosas a través del petróleo cuando Estados Unidos le impone duras sanciones al gobierno de Maduro y a Venezuela a las exportaciones la empresa Rosneft que es una petrolera rusa controlada por el Estado está siendo realmente la que está ayudando a Venezuela le está dando una especie de balón de oxígeno porque está comprando el crudo tanto en forma de devolución de una deuda que tienen como de distribución y en este sentido volvemos a ver cómo los intereses petrolíferos también están ayudando a definir los intereses geoestratégicos y geopolíticos en la región y cómo se está dando esta especie de enfrentamiento además China también de cierta forma está participando aunque no de una forma tan evidente como Rusia en el apoyo a Nicolás Maduro y en este sentido pues todos los intentos o digamos todos los esfuerzos para intentar buscar una solución en Venezuela pues pasan también por intentar coordinar o cuadrar los intereses de las grandes potencias que están utilizando Venezuela también de una forma bastante evidente para sus propios intereses yo le pregunté a un político a un alto cargo español que conoce muy bien la situación en Venezuela cuál había sido el error de Venezuela de pasar a ser porque es verdad fue recibido el gobierno incluso no ya el de Nicolás Maduro el de Chávez fue recibido con bastante una cierta buena acogida por gobiernos europeos ahí están las fotos para verlas en los tours y en las visitas pero la situación se fue tensando con el paso del tiempo con el paso de los años y le pregunté qué es lo que había pasado y me dijeron pues que no concedió sus empresas petrolíferas a los grandes intereses de las grandes empresas norteamericanas del petróleo luego pregunté y me dijeron claro es que está entregando a otra persona también de la alta política española que conoce muy bien la situación española pero desde otro sesgo y me dijo hombre sí tendrá que ver con los intereses petrolíferos pero tampoco los está gestionando gratuitamente es que los está entregando a China Rusia etcétera pero cuando denunciaba eso Lula me hace mucho sentido porque en efecto eso mismo que se ha observado en Brasil se vio en Venezuela y es parte de la gran guerra tanto en la propaganda como en la tensión política que se vive en estos dos países de la gran conflictividad está relacionado con esta fuente de energía y con la manera de Estados Unidos de intentar acaparar y patrimonializarlo y esto es algo que no te discute nadie que conozca un poquito la región y la situación en la tensión me decías que había otro asunto sobre el que había que poner el foco también Pilar bueno es una cosa que ha sucedido en Suiza que es bastante llamativo y es que han aprobado en referéndum una ley contra la homofobia es verdad que bueno se trata de una victoria en realidad digamos de los derechos de los colectivos pues homosexuales lesbianas LGTBI en general y además que deja bastante en evidencia digamos las formaciones más de derechas y populistas porque realmente se trata de una reforma del código penal que endurecía digamos las penas incluso contemplaba hasta penas de tres años de cárcel para el caso de discriminación contra personas por razones de la orientación sexual y digamos el principal partido conservador del país convocó ya sabéis que en Suiza se pueden hacer estos referéndums como para reforzar o eliminar determinadas iniciativas o determinadas leyes y en este caso convocaron un referéndum para intentar revocar esta ley que no se aprobara que no contara con el apoyo del pueblo suizo y realmente lo han perdido ha ganado con el 63% ha ganado el sí que supone que en algunos sitios incluso ha llegado al 70% en algunas grandes ciudades de Suiza este apoyo a este referéndum que castiga de forma más dura y que homologa un poquito la normativa suiza a la que existe en otros países con respecto a la discriminación por orientación sexual pero algunos de los argumentos es verdad que me recordaban un poco algunos de los argumentos que hoy es aquí con algunos asuntos como por ejemplo la ley contra la violencia de género decían que se trataba de que esto en el fondo estaba censurando era una discriminación de la libertad de expresión porque en cierta forma también castiga las discriminaciones de palabra y en este sentido al final se evidencia como la sociedad suiza parece que va por delante y no ha comprado este discurso y ha votado ya os digo con más del 60% de apoyo esta norma que endurece la discriminación que refuerza un poco los derechos de toda la comunidad LGTBI Ante Dios Todopoderoso Venezuela Por ahí hay un payaso Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones Esas caritas el domingo Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres Detaché a Podemos de populista Ahí me equivoqué Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona Pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así El cielo no se toma por consenso El cielo se toma por asalto Yes we can Yes we can Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caicos El enemigo es Daesh el terrorismo yihadista Más allá de la agenda Empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos enviabais varias de vosotras haciéndose eco además de un tuit de Elena Maleno en el que informaba de que al menos había dos personas fallecidas y 18 supervivientes en la patera que se encontró a 800 kilómetros de Canarias en pleno océano decía los familiares esperan saber si esta es la embarcación de 28 personas desaparecidas desde hace dos semanas de no ser ellos la tragedia podría ser aún peor nos hemos ido a esta información y es que efectivamente una patera con 20 personas a bordo fue rescatada este mismo domingo a unos 800 kilómetros de la isla Canaria del Hierro dos personas fallecidas y otras dos se encuentran ingresadas de carácter moderado decía varias informaciones y en la embarcación viajaban 5 mujeres y 15 hombres ahora la ONG caminando fronteras a la que pertenece Elena Maleno están cruzando datos para confirmar si es esa la misma patera que desapareció el pasado 25 de enero con 28 personas a bordo con la muerte de estas dos personas son ya cuatro las fallecidas en lo que va de año en esa ruta a Canarias también nos vamos hasta Galicia porque nos enviabais varias personas esa información de esa protesta contra la política sanitaria de Feijó miles de personas volvieron a las calles de Santiago en una marcha contra el deterioro del sistema sanitario en el que se ha pedido la dimisión de Feijó decían desde el diario punto es y explicaban que los motivos entre los motivos se encuentran los recortes de personal presupuestos y equipación en los centros de salud que perdieron calidad y capacidad resolutiva mientras que decían que la población enferma debe esperar días o semanas para ser atendida en otro orden de cosas nos hablabais sobre una de las medidas pendientes del gobierno en concreto esta información de público.es de la ley de eutanasia que dice que está más cerca que nunca gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria esto lo llevan en portada y explican que esta es la primera norma que se debatirá en la legislatura y llega a la cámara este martes el texto registrado por el partido socialista recoge que además de despenalizarla esta práctica dicen se incluirá en el sistema nacional de salud y será de financiación pública explican que prácticamente todos los partidos que facilitaron la investidura de pedro sánchez mantienen esta posición favorable dicen que una mayoría a la que se podrían sumar los 10 diputados de ciudadanos un grupo que tiene su propio historial parlamentario respecto a la eutanasia se lo explicaban desde público punto es que esta sería decían la primera norma que se debatirá en la legislatura y llega a la cámara este martes y para terminar la agenda nos vamos hasta la financiación de la iglesia que como sabéis es un tema bastante recurrente en este caso el diario punto es recopila una serie de datos y titula la iglesia hace cajas sin control 122 millones en alquileres e inversiones que esquivan el pago de impuestos hablan de un borrador del tribunal de cuentas que reconoce que el gobierno no sabe a qué se destinan a qué destinan los obispos el dinero que reciben por el IRPF vemos así que continúa la falta de transparencia porque la iglesia no detallan que se gasta el 76% de la asignación de IRPF y mientras como dicen la iglesia sigue haciendo caja y son 122 millones en alquileres e inversiones que esquivan el pago de impuestos la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas sí y hoy como decíamos hoy el programa se lo dedicamos a bueno Cristina y Gonzalo que le han regalado una suscripción a la cafetera a Sara Sánchez Muñiz dice es que es una fiel admiradora de la cafetera que también ha conseguido engancharnos a los demás así que gracias pues gracias Sara por tu cariño por tu fidelidad por haber extendido a la familia de la cafetera y muchísimas gracias de corazón a Cristina y a Gonzalo por hacer este regalo como también han hecho un regalo Luis Cañas que le ha hecho un regalo a Lucía a Alicia Adán a Alicia Adán gracias de verdad de corazón el programa hoy dedicado a vosotros bueno porque el programa existe gracias a la ayuda de numerosos mecenas así que os debemos un agradecimiento por hacerlo posible cada día os subo ya el teléfono nos quedamos ya charlando un ratito aquí en el en el programa en la sobremesa de la cafetera ya sabéis que apartamos los periódicos apartamos un poco los asuntos pendientes de actualidad y nos quedamos reflexionando en torno a algún asunto en esta sobremesa cafetera servimos un poquito más de café y nos quedamos ya de charlas porque este programa también es un poco el elemento de compañía para mucha gente que se encuentra en periplos médicos que por cierto ayer me contaba una persona me hablaban el caso de un niño de dos años que le han detectado un cáncer y necesita un trasplante de médula y me decían claro los trasplantes de médulas además sabéis que como en España pasa con el resto de trasplantes se hacen por orden de llegada y se hacen por recursos disponibles etcétera España es uno de los países donde la gente está más concienciada con los trasplantes somos número uno somos número uno en el mundo en número de donaciones pero pero me decían que no le pueden operar porque no hay no hay médula suficiente compatible no hay en este momento porque la gente tiene como oleadas de donaciones se producen como oleadas y que cuando no hay noticias muy importantes sobre la mesa pues relacionadas con este asunto pues la gente como que se relaja yo soy donante de todos de todos los órganos además desde desde pequeño pero me decían es muy importante reivindicar y recordar con cierta frecuencia la importancia de la donación de médula de la donación de órganos es importantísimo que la gente sea consciente de lo necesario que es y me ponía en este caso de un pequeñín al que le han detectado imaginaos el drama por el que está pasando la familia es alguien cercano es alguien que conocemos de forma cercana y bueno nos produce verdadera tristeza y es verdad que es muy muy pero que muy necesario que seamos conscientes y que y que tengamos muy presentes esta esta necesidad porque es verdad va por oleadas y la gente es consciente unos días y luego se nos pasa se nos olvida así que si tenéis oportunidad haceros donantes que es fundamental pero oye estaba a ver qué te parece a ti Pilar con el debate este que me ha llamado mucho la atención sobre la el debate alimenticio sobre la comida basura yo no me pega mucho que tus hijos vayan mucho a a restaurantes de comida rápida pero les gusta reconocer que no lo que pasa que procuramos que sea muy 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 esporádico pero bueno algún cumpleaños también han tenido es verdad que es una batalla complicada entre otras cosas por el por el juguete por el tipo de comida por el sitio que es como un lugar pues en el que ellos se sienten bastante libres y siempre tienen una zona donde jugar entonces es verdad que que es una especie de tormenta perfecta para intentar atraer a los a los niños yo creo que lo que también es fundamental es eso entender que es algo que tiene que ser algo muy esporádico y algo excepcional y intentar pues eso fomentar hábitos mucho más mucho más saludables denuncian las organizaciones claro la manera en la que se vincula ocio y alimentación que resulte divertido también es verdad que algo de responsabilidad tiene la competencia y también que se haya permitido parecen jardines de infancia en realidad estos restaurantes que tienen hasta zonas de juego donde se celebran cumpleaños yo en el el cole del pequeño ferro organiza cada cierta cada cierto tiempo el cumpleaños de algún niño en algún claro no puedes decir nada entre otras cosas porque lo entiendes perfectamente porque el problema es una cuestión de facilidades de recursos pero como estas empresas habría que ponerle escoto no se le puede pedir a los padres solamente que tengan responsabilidad porque muchos de ellos no son conocedores pero claro dice es que te metes 1500 calorías para el cuerpo una criaturita porque hay un juguete porque el precio del menú es accesible porque tienes una cierta sensación de saciedad de que te han saciado de que te sientes saciado de que has cenado pero claro es una bomba para el cuerpo y aquí yo creo que también hay un papel fundamental y son los centros comerciales que muchas veces bueno pues al final es un refugio para muchas familias el fin de semana y cada vez más en los centros comerciales pues ves grandes cadenas como bueno pues estas de comida basura luego también hablabais de los cumpleaños claro es que si tú te planteas organizar el cumpleaños de tu hijo a no ser que lo hagas en casa pero si lo quieres hacer fuera seguramente te den muchísimas más facilidades en este tipo de sitios es como que está todo el sistema montado para esto y el precio el precio es muy competitivo claro y hay mucha gente además que dice comemos mal entre otras cosas porque es que comer mal es más barato y es más económico y hay gente que no se puede permitir otras incluso otras formas de ocio contado así pero a mí me sorprende que no hayan aparecido cadenas de comida rápida con productos ultra sanos pero ricos sabrosos porque el hecho es que los hay y muchos y no veo que tenga que haber necesariamente una compatibilidad obviamente han construido todo un modelo en torno a esto pero es que estas cadenas de comida rápida pueden cambiar el precio del mercado mundial de la carne pueden tumbar la economía de un país de un país agrario solamente cambiando el precio de las hamburguesas es una cosa loca la dimensión que han alcanzado como gran cadena mundial es brutal yo creo que también hay yo creo sí que creo que hay más conciencia no hay más que irse a la publicidad de estas grandes cadenas de comida basura que ya intentan lavar su imagen diciendo nosotros tenemos comida sana y intentan hacer todo esto y eso quiere decir que es que igual la gente está siendo consciente cada vez más de que la alimentación es algo muy importante y sobre todo en los primeros años de vida yo recuerdo que yo por ejemplo no pisé una de estas de estas bueno sí de estas multinacionales de estos sitios de comida basura hasta que no era bastante más mayor yo creo que en eso sí que hay una responsabilidad es verdad que está el tema del precio y demás pero hay una responsabilidad también sobre los padres de cuidar la alimentación de tu hijo porque es algo primordial pero es muy difícil por eso porque ingeniosamente estos lugares la verdad es que yo alucino por el ingenio humano como se pone al servicio del mal pero son lugares extraordinariamente coloridos extraordinariamente divertidos con muchos niños riendo muchas figuras de payasos muchas cosas así alrededor algunos de ellos tienen espacios para juego que eso me fascina que también casi todos tienen espacio para juegos sí aquí en el centro no porque es más difícil porque necesitan espacio pero es verdad cuando vas a digamos fuera del centro de Madrid los grandes cadenas de estas de hamburgueserías sobre todo tienen zonas de juego para niños y además zonas de juego de lo más complicadas de lo más completitas pero no sé eso y luego lo del juguete yo creo que sería la primera gran cosa prohibir el juguete como señuelo como anzuelo para que los críos piquen y vayan a comer allí además mucha a mí vamos lo digo yo que lo digo con autocrítica porque el pequeño Fer cuando llega los sábados su obsesión es a ver si vamos a ir el fin de semana a comer o no algún sitio de esos porque le dan un juguetito que están coleccionando todos en su clase o sea que esto es una cosa extendida que luego como padres te juntas con 18 millones de esos juguetitos pasado un tiempo que realmente no es más plástico es más o más pues eso más objetos más acumulas porquerías realmente pero a mí me alucina porque es verdad claro yo y tú lo sabes porque a ti no te gustaba mucho yo creo haber discutido contigo bastante bastante sobre este tema porque a mí me gusta el sabor el problema es que tengo una contradicción tremenda porque sé el daño que causa el daño que me causa pero a mí me gusta y dice la gente bueno a mí es que no me gusta nada el sabor bueno pero a mí sí y ese es un problema lo que pasa es que claro con cierta conciencia lo que intento es ir lo menos posible pero voy alguna vez claro que voy como todo el mundo supongo que en todo la medida está el secreto está en la medida ya me estoy poniendo la vacuna no me vayan a hacer una foto luego bebiendo una Coca-Cola y tenga lío como la bromita de Podemos sí no realmente la verdad es que es lo que dices incluso con niños a veces es muy cómodo porque incluso yo recuerdo padres que decían bueno es que yo por lo menos puedo hablar con mi pareja porque vamos ahí cuando es un sitio de estos que tiene pues zona de juegos es una zona de juegos integrada dentro del propio establecimiento entonces te permite estar tranquilamente mientras los niños comen comen bien y rápido porque es una comida que les resulta fácil de comer y luego se van a jugar y en este sentido yo sí recuerdo padres pues en los primeros años cuando los niños son son pequeños que resulta entre comillas hasta cómodo es verdad que lo han que han generado pero mira dice Simi ay te entiendo también Simi dice Artito me tienden con la reconcha de los super things que ahora se han puesto super de moda son unos muñequitos pero además son estos los que regalan en esta cadena de hamburguesería son más grandes entonces no son los los things los no sé qué son los super super things y entonces los críos están como locos obsesionados Simi estoy contigo estoy en la misma problemática por aquí ya decíais en el chat hablabais de cómo tendríamos que haber copiado a Chile que en su momento sí que le declaró la guerra a la comida basura y además precisamente ayer lo estaba comentando con unos amigos que habían estado allí dos semanas y que tenían allí unos amigos chilenos y les contaban precisamente eso fueron por ejemplo al supermercado y en ese tipo de comida basura que se vendía en el supermercado estaban plagados como de pegatinas alertando de los efectos de esta comida por ejemplo yo una cosa que detesto además de la comida rápida también que los críos son super fans fíjate que en los gominolas yo nunca he sido muy fanático de los gominolas y caí hace unos años sobre todo cuando Fero siendo más pequeño entonces vas hasta que el contagio hace su efecto y entonces estás todo el día soñando con gominolas pero en las bolsas de patatas estas que te dejan olor apestoso en los dedos ¿cómo se llaman estos? fritos chetos sí cualquiera de estos todas estas cosas que acaban por totos totos el toto del toto del toto de lo que apesta y lo detesto o sea no puede no puede haber un olor que no hay cosa peor que meterte en el cercanías o en el metro y que el de al lado se vaya comiendo una bolsa de estos bueno pues Fer con eso debe tener algo adictivo porque es como papá me compras unos chetos unos fritos y digo pues no Fer ahora lo que estoy haciendo es comprarle frutos secos que digo hombre es una carga también energética potente pero es sano es mucho más sano y digo no si quieres te compro unos pistachos o te compro unas almendras es que esto en mi casa fue bastante estricto en mi casa y además no entraban no entraban bolsas de patatas ahora ya con los años pues algunas sí evidentemente pero pero al principio no o sea nada de este tipo de cosas solamente a lo mejor algún sábado que era como el premio pero pero por ejemplo luego también que además creo que también fue tema de debate sobre cómo se podían regular aquí en España el tema de los impuestos para las bebidas azucaradas y también por ejemplo decían el New York Times explicaba Cataluña Cataluña tiene un impuesto que además ha conseguido reducir el consumo en las bebidas azucaradas pues en Chile lo hacían decían las bebidas con alto contenido azucarado tendrán un impuesto del 18% que es una de las tasas de este tipo más altas del mundo o sea que hay tema hay debate y hay que tomar cartas en el asunto Cataluña blindó además en septiembre el impuesto a las bebidas azucaradas envasadas que además de una importantísima recaudación que ha que ha producido ha conseguido que se reduzca el consumo entre un 2 y un 15% según los estudios de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Internacional de Cataluña tiene efectos devastadores también sobre sobre el cuerpo y sobre nuestro consumo pero fíjate sabiendo todo y a veces hasta sobre la vida familiar porque para algunos niños tomarse una de estas bebidas o dos en estos sitios en los que además te rellenan gratis el vaso luego genera una hiperactividad y unas reacciones que a veces también es verdad que tiene esta influencia social pero dice decía antes enfermeros Alesa decía oye que aquí en el pueblo no hay McDonald's es un problema con el que no tengo que lidiar los domingos ya 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 pero te he visto yo meterte entre pecho y espalda unas ¿cómo se llaman estas cosas de cerdo? unos callos que también te digo que en dosis seguro que es más sano que un que un que un whopper pero en dosis de calorías debe andarle ahí por ahí en la dosis que yo vi debe ser una cosa o sea que pero bueno yo creo que sí que el tema de la alimentación ya empieza a ser o sea ya es un tema ¿no? que hay en las conversaciones cercanas por ejemplo luego también hay otras cosas como dice Dacil dicen en Canarias las cafeterías de los institutos son supermercados de comida basura barata y esto yo también lo viví una hamburguesa un bocadillo de salchichas de tal que por cierto hay una app que ahora mira ayer estaba con el padre María Galería y hay una app que se la está instalando todo Dios y que tú haces una foto al producto que vas a comprar y te dice te organiza el grado de sano ¿la conocéis? sí se ha extendido de la leche porque si ya lo conoce todo el mundo pues entonces estuvimos mirando ayer pero es que no hay embutido que pase la prueba ninguno ni siquiera el jamón cuidadito con el jamón que aquí decimos no pero el jamón si es bueno es buen jamón es buen jamón y es mal jamón el embutido grasa punta de pala y un montón de productos de aditivos y de conservantes y desde luego todas las pechugas de pechuga de cortadito de jamón yor que es pechuga que en realidad es una especie más de embutido y de mezcla de cosas o pechuga de pavo o pechuga de pollo tan laminadito que te lo dan en un paquete de plástico todo eso está calificado de lo peor de lo peor como lo peor para la salud alucinante o sea yo ayer me lo estuve enseñando lo estuve viendo y digo todos los productos que consumes pensando que son sanos y son tremendamente insanos es una locura si al final es una cuestión de sentido como un producto fresco y ya está sí pero por ejemplo el jamón york o el pavo la pechuga de pavo que pensarías que es una cosa pues hasta cierto punto sana o al menos no con una carga muy elevada pues ni de grasa ni de azúcares ni de tal pues en algunos casos sí que lo tiene bueno de hecho si te pones a mirar el porcentaje de jamón que tienen no es precisamente el 90% ¿sabes? entonces es verdad que luego cuando empiezas a mirar lo que pasa claro si te tienes que tirar ahí mirando todas las etiquetas pues nunca terminas pero nos recomiendan otras dicen bájate la real food dice escanea y se basa en otros conceptos nutricionales porque también hay ciertos detractores de la yuca de esta otra pero bueno real food sea lo que sea lo que pasa es que hacer la compra se convierte en un maratón si tienes que escanear con dos aplicaciones te tiras una hora lo que pasa es que vas aprendiendo también para los siguientes productos aquí la cuestión es que si esto se instala como digamos como costumbre lo más probable es que también los supermercados online terminen imponiéndolo como etiquetado en los propios productos o sea que no haga falta una app aparte sino que algún día por la propia presión de los consumidores esto teniendo pues mira ojalá pero los intentos que ha habido por precisamente por cambiar el etiquetado y por intentar pues hacerlo más evidente porque es verdad que te viene mucha de la información en digamos tanto de nivel de calorías como de hidratos de azúcares de fibra y en general de aditivos pero es más complicado todos los intentos que se han hecho para simplificar o para hacerlo más evidente hasta ahora han sido bloqueados incluso en Bruselas por grandes lobbies claro pero mira lo que ha ocurrido con la industria alimentaria noticia que pasó completamente desapercibido cuando se forma el gobierno que en la industria alimentaria 14 grandes empresas firman un manifiesto para que no dependa de Podemos y todo el mundo pensaba que estaría relacionado con algún tipo de impuestos de preocupación más liberal no, no aquí las grandes cadenas de comida lo que no querían es precisamente que se abriera un debate sobre asuntos como estos mira Fer los frutos secos deben ser crudos ni fritos ni con sal también pero yo por ejemplo eso sí lo hago las almendras crudas pero con su cascarita marrón nada ni con sal ni nada natural naturales y los pistachos sin sal que están muy ricos y en realidad están ricos a ver puede estar tostado es verdad que no es lo mismo que estar tal pero no es tostado en fritura pero no es frito tampoco entonces en eso bueno en todo caso es verdad sí que hay sí que hay pero bueno incluso aunque aunque decidas consumir productos con altos niveles de grasa o de azúcar está bien que lo sepas y que seas consciente de ello y lo decidas y a lo mejor decides pues un día como una excepción pero quizás reducir y que la gente sea consciente a lo mejor de lo que está consumiendo y lo que está tomando sí que es bastante bastante importante y puede ser bastante efectivo bueno lo que nos parecía muy importante es poner hoy en el foco este asunto está recogido en la portada de público punto es y que se hable de ello que se escuche que la gente interactúe con esto que situarlo un poquito en el debate público y que esté presente porque así reconocemos también a quienes están combatiendo este tipo de consumo por todo lo que implica porque si hablamos de comida rápida hablamos de consumo de carne intensiva hablamos también de problemas en la agricultura hablamos hasta de los incendios en la amazona donde se planta soja para después servir a las granjas de ganado aquí en Europa así que hablamos de muchas cosas es una gran cadena pero también hablamos de una tóxica alimentación muy perjudicial para la salud y desde luego para los pequeños así que tenemos razones suficientes para pensar que hay que acotarlo y que esto tiene que empezar a ser comprendido por alguien que mire más allá de lo que supone para el mercado sino que mire un poquito más para el interés general otro debate es hasta dónde llega la llamada comida basura o comida rápida ¿no? ¿se limita sólo a las hamburgueserías de las que todos tenemos en mente o es mucho más amplio el concepto pero en realidad ahí también tenemos otro debate también bueno nos vamos gracias Pai gracias María gracias y muchísimas gracias a todos los que hacéis posible este programa mañana volvemos con más cosas y hablamos además de medio ambiente esto es La Cafetera si lo estás escuchando no estás sola hasta mañana adiós La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas de los oyentes Gracias.